Todo en Luminaria LED, variedad de plafones LED, tamaños y modelos, lámparas LED todos los tipos, lámparas LED con fotocélula incluida, tubos LED al mejor precio, gran variedad de luminaria exterior e interior, térmicas, diferenciales, tableros condensadores, línea GURT, espuma de poliuretano, silicona, clavos líquidos, aflocatuercas, pegamentos para todo tipo de superficie, automotriz, lijas, masillas, fondos PU, herniz, pinturas prontas de fábrica y también mandamos hacer el color que necesite para su vehículo. ElectroTools, Atilio Ferrandis 289, teléfono 099-083-818, horario de lunes a viernes de 8 a 12 y de 14 a 18 sábados de 8 a 12 y de 14 a 18 horas.